Hoy estuvimos acompañando la mesa distrital de los combatientes que se conformaron hace algunos años y están con el propósito de aportar a la implementación del acuerdo final de paz y a la construcción de paz en el municipio, en el distrito de Barranca Bermeja. Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, ha llegado este jueves a Barranca Bermeja para participar de jornadas como las que se cumplirán este viernes en Yondó, Antioquia, donde junto a Pastor Alape le pedirán perdón a sus víctimas. Con Julián Bolívar dialogó en las E-Noticias. Ese fue un propósito desde que decidimos dejar las armas, reconciliarnos con aquellos a quienes nos habíamos enfrentado y además de eso con las víctimas, aquellas personas a las que les habíamos hecho tanto daño en medio del conflicto armado. Eso significa que tenemos la posibilidad de demostrarle al país que la reconciliación es posible, cerrar heridas es posible y encontrar un común denominador para trabajar hacia el futuro y un mejor país. El excomandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, AUC, quien hace cinco años salió de la cárcel luego de acogerse a la Ley de Justicia y Paz, aseguró que en la muerte del locutor Emeterio Rivas en el año 2013, nada tuvo que ver el exalcalde Julio César Ardila Torres ni ninguno de sus colaboradores. La responsabilidad sobre el hecho de Emeterio Rivas ya la hemos asumido y está perfectamente esclarecido en el estrado judicial en el marco de la Ley 975 de Justicia y Paz. Allí nombramos las razones por las cuales se había asesinado al periodista Emeterio Rivas, hechos en los cuales nada tuvo que ver el exalcalde Julio César Ardila Torres. Y hemos enviado al exalcalde y a todos los que estuvieron privados de la libertad por los hechos que nosotros cometimos y a sus familiares, le hemos enviado nuestro mensaje de perdón y de reconocimiento de los hechos. Julián Bolívar sí reconoce la participación paramilitar en la masacre del 16 de mayo. En este hecho está esclarecido perfectamente por las autoridades la responsabilidad de la estructura que comandaba en su momento Camilo Morantes, pero de igual manera hemos aportado información con la que contábamos para que se esclarecieran los hechos e igualmente hemos aportado información sobre las personas desaparecidas. Esto lo han hecho hombres que militaron en las estructuras, hicieron parte de las estructuras de Camilo Morantes y posteriormente quedaron dentro de las estructuras del bloque central Bolívar. Y ante la pregunta de si temía que lo mataran, esto respondió. Siempre he temido, pero es un riesgo que decidí asumir desde hace muchos años. Se espera entonces la jornada de este viernes donde Julián Bolívar por las AUC, como Pastor Álape por las FARC, le pedirán perdón a sus víctimas en jornada que se cumplirá como hemos dicho en Yondó, en el departamento de Antioquía.